¿Es eso que siempre dicen de que el mapa mundi no dice la verdad? Bien, para eso existe detrusice.com En esta web vas a tener un mapa mundi y podrás escribir el nombre del país que quieras yo en este caso voy a escribir España y se te va a marcar su silueta Ahora lo único que tienes que hacer es arrastrarla y compararla con otros países Imagínate que Francia siempre ha parecido más grande que España y Alemania es mucho más pequeña Lo realmente curioso de esto llega cuando te vas con el país hacia los polos Mira comparada España con Groenlandia Parecía que había muchísima más tierra aquí Compara España con algunos de los estados de Canadá o incluso con los de Estados Unidos Vale, mira ahora la República Democrática del Congo Cuidado África es la gran perjudicada con este mapa mundi